La teoría de que hay una conspiración antifemenina en la historia de bronce, que ahora se reproduce en lo que llamaríamos la historia de plástico, que eso es que trataron de diseñar Krause, Aguilar Camín y sus amigos, la de bronce primero, la de plástico ahora. Y esta conspiración antifemenina, he encontrado una serie de ejemplos que estoy poniendo en orden y acumulando para darle martillería al personal. El primero es la mujer del hombre de Tepexpan, el origen de la mexicanidad. ¿Usted es mexicano? Sí. ¿De dónde desciende? El del primer mexicano. Y el primer mexicano, el hombre de Tepexpan. Chaparrito, se jijunto, la ceja le llega casi al nacimiento del pelo al pobre, con una cara horrible, etcétera, reproducido en multitud de museos, en libros de primaria. Bueno, he sabido que una reinterpretación de los restos de este hombre aparecido en Tepexpan, demostraba que la curva pélvica es menina y no masculina, y no miente. La antropología forense no miente. Ergo, resulta que el hombre de Tepexpan no era el hombre de Tepexpan, sino era la mujer de Tepexpan. Segundo, que no medía lo que ellos decían, sino medía 10 centímetros más, y que no tenía la ceja pegada al cráneo. Es mentira, era bastante agraciada la mujer de Tepexpan. Fornida, pero agraciada. También no era una época para andarse con bromas. Pero además de todo esto, la mujer de Tepexpan, sus restos se encuentran asociados en la misma capa con un mamut muerto. O sea, la mujer de Tepexpan muere cazando un mamut. O una mamuta, Paco. Ahí vamos, ahí vamos, llegaremos al punto. No, la mujer de Tepexpan no iba a lavar la ropita de su marido al río. No estaba cosechando manzanitas silvestres, no. Venimos de una cazadora de mamuts. De mamuts, mamones, mamilas, para darle gusto a Eugenio, mandilones, etcétera, 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 etcétera. Hay una reflexión sobre esto, importante, que es, ¿cómo te relacionas con la historia diciendo, yo vengo de la mujer de Tepexpan, pendejo, abusado, no cruces la raya, ante el abusador, el déspota, vengo de una cazadora de mamuts. Esta especie de extraños orgullos históricos, que no son otra cosa que lo que llamamos señas de identidad, son fundamentales. Antes de que me vaya a meter un pin de pinche por la esquina, déjame, termino con mis dos, bien, de la conspiración feminista y luego te doy paso. Este, la segunda elemento de prueba, tengo como quince ya, pero los más bonitos son estos. El segundo es Carmen Cerdán, lo ubican, los hermanos Cerdán, Puebla, inicio de la revolución, 20 de noviembre de 1910, tiroteo desde su casa, lo cercan, cientos de gendarmes, termina matando a uno, otro herido, un transmuerto, detienen a Carmen. Carmen pasa a la historia como la hermana que les cargaba los fusiles y les pasaba las armas a los hermanos que disparaban. Bueno, si alguien se toma la molestia de ver la investigación policiaca que está en Puebla, en el Ayuntamiento de Puebla, en los archivos históricos, Carmen Cerdán le hicieron la prueba de la parafina que ya se hacía en aquella época y dio positiva. Carmen había estado tirando plomo, igual que sus dos hermanos. Nos convierten a un personaje activo, en un personaje secundario, pasivo y auxiliar. Dentro de la lógica de lo femenino es lo secundario, pasivo y auxiliar. No, 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 no. Carmen Cerdán estuvo tirando tiros y zumbándose a gendarmes porfiristas, igual que sus otros dos hermanos. Sigo, la última, y con esto le paso la palabra a Eugenio que quiere reinterpretarme. Este, Siete Leguas es el caballo que Villa más estimaba. Cuando iba a silbar los trenes. Cuando iba a silbar los trenes, se paraba ahí. Exactamente. Bien, no era caballo. Entonces, tengo 25 fotos que lo demuestran, no le cuelga nada, era yegua. Siete Leguas, la Siete Leguas es una yegua. Ay, yo reconstruyo la historia de las Siete Leguas, detalle a detalle. Sí, es una yegua más o menos popular, conocida. Villa no es hombre de un solo caballo. Tuvo 200 a lo largo de su vida, pero la Siete Leguas le salvó la vida en un momento clave. Entonces, bueno, era la Siete Leguas. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, la canción de la bandida necesitaba un trisílago, caballo, no le llegó a la Siete Leguas, la yegua. Qué bella, no le daba. Y entonces, por un plumazo de la historia, nos despojan, ¿no? De nuestra cazadora de mamuts, de la que venimos todos, de Carmen Cerdán, activa y no pasiva, y de las Siete Leguas, chenga. Disculpa mi abrupta necesidad de interrumpir, pero es que cuando estabas hablando de la mujer de Pespa, comiéndose a un mamut, y te dices mamut, mamila, mameluco, me vino la imagen inmediata de Ángeles Mastretta y Aguilar Camín. Y tenía yo que decirlo, porque si no me iba a quemar la lengua. Efectivamente, hay una discriminación hacia la mujer en los textos de la historia oficial o de la historia convencional, y uno no encuentra heroínas, ni encuentra caudillas, ni encuentra mujeres de pelo en pecho, batallando en las trincheras, etc. ¿Por qué? Porque la historia es misógina, la historia es machista y ha sido escrita por varones. Y uno de los primeros casos que a mí me han llamado mala atención, y ello me llevó a escribir la novela sobre Tequichpo Iscazochi, que fue bautizada como Isabel Moctezuma, que es como se le conoce Isabel Moctezuma. Yo escribí esa novela para dar una visión de la mujer sobre la conquista, sobre los hechos de la conquista, porque la mujer mexica tenía funciones muy importantes, muy determinadas, hay toda una estereografía alrededor del quehacer de la mujer mexica, que me llevó a abordar el tema de esta mujer, Isabel Moctezuma, quien nos cuenta en la novela lo que sucedió desde el punto de vista femenino y recrea el mundo de las mujeres, la actividad de las mujeres, pero las mujeres sí batallaron, porque cuando ya Cuauhtémoc se ve prácticamente derrotado, este príncipe Tlal-Telolca, que no era Tlal-Telolca, llama a las mujeres a combatir, y las mujeres combaten con macanas, con flechas, con ondas, etcétera. Pero esto, investigando todo el material de este tema, me enfrento a una de las grandes falacias de la historiografía mexicana, que es la malinche. La malinche, la, con el artículo femenino, no existe, nunca existió, ningún cronista de Indias, ninguna versión de los vencidos, nombra a Malitzin o a Doña Marina como la malinche. Era él malinche, y el malinche era Hernán Cortés, y así le llamaban los wey tlantuanes, y le llamaban los guerreros y los señores principales cuando se referían a él, pero nunca llamaron a Malitzin la malinche. Fíjense la gran falacia que ha dado motivo a estudios, esudos, extraordinariamente reconocidos internacionalmente, como los de Octavio Paz, donde habla de la malinche como la chingada, y nosotros descendemos de la chingada. Yo siempre dije, de eso descenderá usted, yo no. Porque no, además, Malitzin jamás traicionó a nadie, no hubo una traición. Fue una circunstancia, una mujer que hizo, que para poder sobrevivir se prestó como intérprete, porque era necesario hacerlo. Jamás traicionó a nadie. Fue una mujer que acompañó a las huestas de Cortés como una prisionera, como una mujer botín que se le había regalado. Pero eso no se puede llamar una traición. Fíjense, todo lo que se ha armado de falsedad, todo lo que se ha escrito por gentes tan sesudas, por filósofos relevantes, por dueños de la verdad absoluta, para explicarnos que somos unos hijos de la chingada, y por eso somos agachones, que por eso somos flojos, que por eso no tenemos una proyección, pura mentira, pura mentira que ha sido conveniente para mantenernos en una autoestima baja, que permite la explotación, y que permite el manipuleo político, y que ya no podemos permitir. Entonces, salganse de aquí, cuando salgan, cuando se vayan de aquí, llévense muy claro en la cabeza que la Malinche nunca ha existido, que era el Malinche. Y que se te lengua se la yegua. Y que se te lengua se la yegua. Y hablando de huevos, porque de eso estamos hablando, les contaré muy rápido una anécdota que tiene que ver con el caballito, con esta escultura ecuestre que está aquí enfrente, cuando la develan, develan esta escultura hecha por Tolsa, todo el mundo dice, ¡ah! Pero ahí en la multitud se escucha un grito femenino, un grito agudo, que dice, ¡esa escultura estaba hecha! Todo el mundo voltea, ¿quién era? La güera Rodríguez. La famosísima güera Rodríguez, diciendo que la escultura de Tolsa estaba mal hecha. Y entonces le preguntan las autoridades eclesiásticas, la audiencia, el camino, ¡señora, por qué dice usted que esa escultura estaba hecha! Dice, es que los huevos del caballo están mal, porque le cuelga uno. Y los caballos tienen los huevos parejos. Y de eso yo sí sé. Y sí sabía, porque se había repasado a varios batallones de dragones, a Humboldt, a Bolívar, a muchos. Entonces la señora sabía. Bueno, pero volvamos al tema. Sí se ha discriminado a la mujer. Por ahí se menciona a la corregidora y lo que más se festina o se pondera, ¡ah, es que la señora corregidora tenía moríos con Allende! Como si eso fuera muy importante. Es mentira, es mentira. Y además es una mentira. No es cierto. De pronto, alguien se acuerda de doña Leona Vicario. Una mujer que participó profunda, intensamente, que arriesgó su vida por el movimiento de independencia y que estuvo casada con Andrés Quintana Roo y que publicaba las gacetas y la información de los insurgentes y que aportó su peculio y que tenía que esconderse porque su tío con el que ella vivía era un realista recalcitrante. Ahí hay otra mujer tan brava como Carmen Cerdán. Y hay muchas más que están desbalagadas, perdidas en una nobulosa porque la historia machista y misógina no la trata. Por ejemplo, durante la expedición que hacen los nahuas en sus orígenes, bueno, todavía toltecas, una de las... Hubo una una huaytlatuani que se llamó Ilán Quaytl, que fue una mujer que ejerció el matriarcado y que gobernó a los toltecas. Entre los mayas están las reinas rojas que se han ido ahora descubriendo sus restos y sus vestigios en Palenque y en otros sitios arqueológicos. O sea, siempre ha habido una presencia de la mujer. Siempre tenemos que considerar que la mitad de todo grupo social es de mujeres y no podemos marginarlas o hacerlas a un lado porque siempre han estado presentes y siempre ha sido un factor fundamental en la cultura y en la civilización de los pueblos. Entonces, la llana es realmente terrible porque desmantela, mutila el conocimiento de la historia. Afortunadamente, hoy hay muchísimas historiadoras notables que se están dedicando y antropólogas y arqueólogas que se están dedicando a darle la dimensión de la participación de la mujer en los procesos históricos y eso es una bendición. Le paso la palabra. Pero este tipo de grupos como la historia de las mujeres en la participación es fundamental. Ahí te va otra perla, Paco. Las mujeres maderistas, las madero, no las maderistas porque además esa es otra historia, las fundadoras de varios clubes antireleccionistas por el país y todo eso, pero las hermanas de Francisco Ignacio allá en Ciudad Juárez en vísperas de los tratados de Ciudad Juárez con los que se concluye la revolución es fundamental. No es nada más las señoras que estaban ahí echando la tortilla o sirviendo la comida mientras Panchito y el papá y el imantur platicaban. Realmente hay una participación fundamental en las negociaciones y en la discusión de qué es lo que tenían que pedir los revolucionarios en los tratados de Ciudad Juárez e incluso por ahí hay una carta de doña Mercedes la mamá de Madero donde le dice a Madero ten cuidado de huerta ponte listo porque si no te pones listo te va a cargar de huerta y Madero seguramente ay sí mamita chula le da su beso en la frente y la despacha y luego a él se lo despachan pero desde luego creo y qué bueno que tocamos el tema es importantísimo darle voz a las mujeres desde luego pero también qué sucedió con ese número grandísimo de 999.900 mexicanos que también murieron en la revolución unos por las epidemias otros porque no tomaron las armas eran los llamados revolucionados como los llamó el historiador Luis González y González los que no participaron pero padecieron la hambruna la influencia española de 1918 que dejó 500 mil muertos en el país los que eran asolados por las defensas sociales para defender a los revolucionarios pero a la vez eran también abusadores como muchos revolucionarios no fueron es decir qué pasó con ese pueblo con esa clase media que se incorporó que dejó familias que dejó huérfanos mujeres y hombres que se sumaron creo que tendríamos y eso sería ver la historia desde otro punto de vista que tendría que ver mucho más con la participación de la sociedad para ver que realmente la historia se va construyendo sí desde luego con una serie de líderes importantes caudillos jefes políticos pero que desde luego sin ese motor social en el cual se va incorporando los desconocidos los héroes desconocidos los héroes anónimos estos personajes hay que recuperarlos a través de las historias familiares a través del anecdotario cotidiano a través desde luego de las memorias y de la historia oral yo creo por ejemplo a mí lo que me encanta mucho de la biografía de Paco de Villa es haber ido a hablar con cientos de personas para ese recuerdo que muchas veces nos da o nos dice mucho más que un documento ¿por qué? porque es parte de la historia que uno arrastra en términos familiares y creo que la reflexión exactamente en este sentido y en el 2010 tendría que ser darle voz a los que nunca la han tenido desde luego las mujeres en un amplio sentido que como dice Eugenio ya van teniendo los estudios de género ya hay más participación pero no nos quedemos con los 10 con la Malinche con la Corregidora con Leona que bueno que cuando menos ellas conocemos pero hay cientos de miles más mujeres en cualquiera de los periodos de la historia que participaron y no solamente como dice la frase de atrás de un gran hombre y una gran mujer eso se acabó o al menos siempre va cuando menos a la par o muchas veces la mujer va adelante del gran hombre tiene más visión tiene más agilidad mental tiene más visión de las circunstancias y creo que eso es algo que también tendríamos que rescatar nosotros a través de todos estos trabajos en el 2010 como aquí ya me pasaron un papelito de que vamos ya como por el tiempo yo les agradezco al menos su participación yo sería feliz de que nos quedáramos otra hora podemos dar portazo pero creo que no sería muy bien que nada absolutamente claro y transparente no estamos cerrando un debate estamos iniciándolo y este sigue y donde sigue sigue cuando llega tu hijo de la escuela y te dice oye mi mamá me encargaron una estampita del cura Hidalgo y le dices hijo mío esa estampita no es el cura Hidalgo ese es un retrato hecho por órdenes de Maximiliano que hizo Ramírez y que retrató un botánico de la corte de Maximiliano porque nunca vio a Hidalgo hemos estado rezándole al padre de la patria equivocado durante 200 años y ahora vuelve y vuelve por todos lados en estandartes pues ese Hidalgo no era Hidalgo Hidalgo tenía la nariz ganchuda hemos recibido el retrato de Hidalgo en 5 versiones cada una tiene los ojos de color diferente negros cafés azul el único padre de la patria con ojo intercambiable ni siquiera ha habido justicia en términos de transmisión de imágenes y mucho menos en términos de transmisión de imágenes Villa la leyenda negra lo vuelve un borracho bueno su máximo aparte de que era abstemio militante y que mandaba quemar las binatas lo mayor placer en materia de bebida era cruzar de Ciudad Juárez al paso entrar en un drugstore y pedir una malteada de fresa se lo imaginan doble canana las 45 pero además que me dices de los cromos que acaba de sacar el bicentenario son cromos de estampita de las que dices de papelería lo anunciaron hace 15 días y son terribles es decir no los he visto pero estoy ya ahora la gana de verlo es una falta de respeto a la inteligencia de la gente cuando tienes la mejor iconografía de Francisco Villa de Emiliano Zapata de Madero cientos de fotos vuelven a sacar su estampita que uno compraba hace 20 30 años y que bueno todavía se ven en las papelerías donde no se parecían en nada es verdaderamente insulto oye Alejandro pero que podemos esperar de un gobierno que los billetes de banco salen con con falta de ortografía digo que te sorprende o sea ya las estampitas son son ya un colofón de todas las tarugadas que han estado haciendo bien cerremos el debate está abierto es hora mexicanos de que derrotemos a la goma de borrar que amenaza con borrarnos nuestro pasado y que recuperemos nuestra historia es nuestra no es del aparato del estado no es de las historiadores profesionales que la cultivan es de los ciudadanos y es nuestro punto de referencia la única manera de que en un determinado momento los mexicanos podamos decir a donde queremos ir es que sepamos de donde venimos a nombre de los tres colegas muchas gracias yo tengo mis propios mantras uno de los mejores es cuando cartel se hace declaración de sueño con Pancho Villa que lo está madreando